Las criptomonedas están en auge y los dividendos siempre fueron una fuente de ingresos pasivos muy tenida en cuenta por los grandes inversores. ¿Qué pasaría si combinamos ambos mundos? Así surgen los criptodividendos, una nueva alternativa de ingresos que viene a romper el mercado. Por eso hoy vamos a ver 5 criptomonedas que pagan dividendos y cuyas rentabilidades te van a sorprender. Así que si te interesan esta clase de videos, no te olvides de suscribirte al canal y unirte a la comunidad privada de YouTube. Visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad. Y si querés aprender más de inversiones, negocios y finanzas personales, visitarnos en www.academiasimple.com. Hoy te voy a estar recomendando el curso de criptomonedas para principiantes, un curso ideal para que aprendas sobre este activo desde cero. Incluye el certificado y podés hacer todas las consultas que quieras al profesor. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial en la descripción. Dicho esto, empecemos con el tema del día. Sin lugar a dudas, las criptomonedas están siendo furor en el mundo. Ya no solo como monedas digitales de cambio, sino como alternativa de inversión y trading. Y es que las criptomonedas te permiten generar ingresos pasivos y activos de manera muy sencilla y a un costo muy bajo. Han tomado todos los sistemas del mundo tradicional y los han convertido en mecanismos eficientes de inversión. Tomemos el caso del lending o préstamos. En el mundo tradicional las tasas son bajas, los procesos son lentos y los bancos se quedan con todas las ganancias. Entonces llegan las criptos a darnos tasas de rentabilidad 10 veces más altas, procesos más rápidos y transparencia. Algo que el sistema actual ni de cerca puede. Las criptomonedas poco a poco van copando el mercado y dándole una vuelta de tuerca a las inversiones tradicionales, haciéndolas mejores. Dentro de esa innovación continua surgen los criptodividendos, otra alternativa mejorada de inversión del sistema tradicional. Ya tenemos una noción general de lo que son las criptomonedas, pero ¿qué son los dividendos? Los dividendos, tanto en un sistema tradicional como en el sistema cripto, son las ganancias que la empresa distribuye entre sus inversionistas. Así de sencillo. La empresa cierra su ejercicio económico y si tuvo ganancias, parte por lo general lo reinvierte en la propia empresa para su crecimiento y otra parte lo distribuye entre los inversionistas como agradecimiento por haber confiado en la empresa. Todo esto para ponerlo en términos muy simples. Lógicamente, si no hay ganancias, no va a haber dividendos para distribuir. ¿Qué tienen que ver los dividendos con las criptomonedas? Las criptomonedas surgieron como un medio de cambio, es decir, como monedas digitales, pero posteriormente evolucionaron como sistemas de inversión. Hoy por hoy, al comprar ciertas criptomonedas, lo que estamos haciendo es invertir en el crecimiento de la empresa que emite esa criptomoneda. Básicamente sería como si estuviéramos comprando una acción de esa empresa. Nuevamente, las criptomonedas, como ves, facilitan todo el proceso, haciendo que la gente pueda invertir en empresas de una manera mucho más sencilla y eficiente. Entonces, cuando compramos ciertas criptomonedas, no solo estamos comprando una moneda digital de intercambio, sino que estamos invirtiendo en determinadas empresas apoyando su crecimiento. ¿Qué empresas pagan criptodividendos? Acá viene lo interesante. Son muchas las empresas que pagan criptodividendos, pero vamos a ver las 5 empresas más interesantes hoy de criptomonedas que están pagando dividendos y que deberías analizar. Empecemos con este top. Número 5. NEO. Ticker NEO. NEO es considerada la Ethereum China, ya que básicamente hace lo mismo. La idea detrás de la criptomoneda es realizar una economía inteligente mediante la utilización de la tecnología blockchain y contratos inteligentes para emitir y administrar activos digitalizados. NEO es considerada por muchos uno de los mejores sistemas en la actualidad, dado su potencial de crecimiento y su capacidad evolutiva. NEO en sí busca transformar las plataformas económicas existentes y para esto este proyecto presenta una serie de conceptos, capacidades técnicas e innovaciones muy interesantes. Cuenta con la capacidad de desplegar smart contracts, dApps, sistemas de almacenamiento distribuido y un protocolo de consenso altamente escalable. Sé que todo esto puede sonar complejo, pero en la descripción te voy a estar dejando algunos videos que te explican mucho mejor de qué van todos estos temas. Las características de este proyecto lo que hacen es una plataforma de blockchains de grandes capacidades. La rentabilidad estimada ronda entre el 3 y el 6% anual en criptomonedas. Número 4. TESOS. Ticker XTZ. TESOS es una nueva blockchain que tiene como objetivo ser evolutiva, rápida y altamente escalable. TESOS en sí es una plataforma y tiene su propia criptomoneda, cuyo ticker es XTZ, como te había dicho. El sistema funciona sobre la base de contratos inteligentes y su objetivo principal es evitar errores y bifurcaciones comunes, como en el caso del Bitcoin, mediante el uso de algunas herramientas especiales. TESOS es descripta como la nueva blockchain peer-to-peer, dado que ha facilitado una forma de verificación de cómputo que demuestra la precisión del código que regula las transacciones. La rentabilidad estimada ronda entre el 5 y el 7% anual en criptomonedas. Número 3. COSMOS. Ticker A-T-O-M. COSMOS es un sistema descentralizado de blockchains independientes diseñado para crear la siguiente generación de internet de blockchains. Casi todos los proyectos de criptografía desarrollan su propia blockchain. COSMOS es un ecosistema con su propio token, ATOM, que ha desarrollado una blockchain diseñada con el fin de interconectar los cientos de blockchains y criptomonedas que inundan la red. Lo que busca COSMOS es básicamente reunir y conectar todas estas blockchains diferentes en un mismo ecosistema. Como te imaginás, la idea de que blockchains independientes puedan intercambiar información trae consigo muchas ventajas y la posibilidad de intercambiar tokens de manera nativa entre cadenas de bloques, programar en diferentes lenguajes, desarrollar mecanismos de pago con menos fricciones y menos costos de pagos, o por ejemplo acceder a historiales médicos de forma controlada, simplemente como para citar algunos ejemplos. Una propuesta la verdad que muy interesante. La rentabilidad estimada ronda entre el 8 y el 10% anual en criptomonedas. Número 2. Decred, ticker DCR. Decred es una criptomoneda basada en Bitcoin. Utiliza un sistema de minería híbrido que combina prueba de trabajo, la POU, con prueba de participación, POS. Dicha combinación, de acuerdo a sus desarrolladores, busca garantizar la participación de la comunidad en los cambios que se hagan en la red, evitando que estas decisiones queden en manos de un grupo reducido. Decred es una criptomoneda que prioriza la descentralización. Los propios participantes de la red tienen acceso al proceso de toma de decisiones. En Bitcoin, por ejemplo, se utiliza la prueba Proof of Work, es decir, el POU, y los mineros son quienes realizan esa tarea y son quienes determinan el futuro de Bitcoin. Si se sugiriera un cambio en su protocolo, habría que llegar a un consenso para que el cambio pudiera ser implementado. El poder informático de cada uno dicta la influencia que va a tener frente al resto de los mineros. Decred ha percibido que esta forma de consenso privilegia a las grandes partes y les proporciona demasiado poder, por lo que en este sistema el poder de los mineros se ve limitado y le da más participación a las otras partes. La rentabilidad estimada ronda el 30% anual en criptomonedas. Número 1. Nexo Token Ticker NEXO Nexo es una criptomoneda o token basado en Ethereum y su función es sencilla, brindar préstamos digitales respaldados por criptomonedas. Básicamente son préstamos en la red garantizados, es decir, en la plataforma de Nexo, todo préstamo se realiza a base de garantías, lo cual da mucha seguridad al inversor. A su vez tiene un seguro por valor de 100 millones de dólares para activos en custodia. Nexo es la red de criptocréditos más importante del mundo y respaldada por grandes empresas. Por ejemplo, trabaja con Mastercard, por lo que podemos pedir esta tarjeta a través de la plataforma. Es considerado un criptobanco y genera varias alternativas de ingresos pasivos en su plataforma. La rentabilidad estimada ronda el 30% anual en criptomonedas. Y hasta acá el top 5, pero no me quiero ir sin dejarte un listado de otras criptomonedas que pagan dividendos y que pueden ser interesantes para que analices y no pierdas de vista. Veamos este listado extra de criptomonedas que pagan dividendos. Con esto ya tenés todas las criptomonedas más interesantes que andan dando vuelta en el mercado que pagan dividendos para que aproveches esta oportunidad y generes una nueva fuente de ingresos pasivos. Ahora te pregunto, ¿conocías los criptodividendos? ¿Estás invirtiendo en alguna empresa que los paga? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube, darle like y activar la campanita para que te avise cada vez que actualizamos. Si querés aprender más de inversiones en criptomonedas, visítanos en www.academiasimple.com Hoy te estuve recomendando el curso de criptomonedas para principiantes. Un curso ideal para que empieces desde cero a aprender a trabajar con este activo. Incluye certificado, las clases son 100% online y podés hacer todas las consultas que quieras al profesor. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción de este video. Y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendedesimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio. Como por ejemplo, el diseño de logo y el diseño de página web. Seguinos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.